De que la quiero y me quiere Estoy seguro es la pura realidad Que no quieren vernos juntos Ni su familia y la mía Y amigos de hipocresía Solo nos brindan maldad Sé que nuestro amor es grande Es semejante al cielo y al ancho mar No hay quien pueda derrumbarlo Así lo manda mi Dios Si nos queremos los dos ¿A quién le puede importar? Tanto sufrimos, tanto luchamos Y conservamos nuestra lealtad Si nos queremos, si nos amamos Sé que logramos felicidad Y un mundo lleno de amor, de dicha y prosperidad Donde reine la alegría La comprensión y la paz Hay personas sin oficio Que andan por ahí criticando a los demás Ojalá Dios les perdone cuando les cobre la cuenta Hanse la maldad y no piensan que un día tienen que pagar Si es que quieren separarnos Ni que lo intenten porque no lo lograrán Cuanto no hemos soportado las críticas y la envidia Hasta vernos escondidas como aquel que va a robar Para poder vivir felices Nos toca irnos de este lugar Donde no haya en los caminos Trampas ni espinos Ni reina el mal Que nadie más intervenga Que así formar nuestro hogar Libre de todo problema Y juntos hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!